Serie 61 de Feragüe Gaspar Hernández Este y todos los jueves es la casa de la gozadera Sin tabú Jube Show de stripper Y la mamazota venezolana Epa vale DJ La Llama Todos los jueves tocándote los dos Sin tabú DJ La Llama Coge la serie con la entrada gratis En Serie 61 por la noche Show de stripper Y desde Venezuela la más buena La Llama Y también DJ Mambo Y DJ Soberano Jamás venden gratis hasta las doce Este mismo jueves un juidero Serie 61 en Feragüe Gaspar Hernández Invita Supermercado El Nocturno